Música Música Se tem a gente Música 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 Eh Ah Como me duele Y sé que tienes un buen amor Si alguien te desea algo mejor Si es lindo y compraste felicidad No puedes salir más helada Y voy a jugar con tu corazón Están todos los temores Me dices tú Si es maldito Te tengo de hecho y voy Yo siempre te haré Pero ay, todo no me duele ¡Manas arriba de la puta! Te tengo de hecho Todas las á閻 ¡Manas arriba de la puta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Let me hear you make some noise, men! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!